Pese a las múltiples reuniones que han tenido autoridades de la provincia de Paita con diferentes instituciones del Estado para ver la situación actual de la población de La Huaca, quienes afrontan serios problemas de salud a causa de la quema de caña de azúcar por parte de las empresas Aurora y Agricola Chira, la consejera Cecilia Torres Carrión lamentó que hasta el momento ninguna autoridad del Ministerio de Salud, hasta el momento, se haya hecho presente en la zona, por lo que pide que las medidas de investigación sean más correctivas. Porque se han hecho reuniones, se han convocado reuniones tanto en Lima como acá y hasta el día de hoy no hay una respuesta sincera y concreta de qué medidas se pueden tomar. Dijeron que iban a venir para hacer una evaluación de la situación del Ministerio de Salud, para haber una evaluación de la situación de salud de la población y sin embargo hasta ahora no se ha formado ningún comité y entonces eso deja mucho que desear porque supone que ahí debe haber un compromiso. Explicó además que estas empresas cañeras se han facultado sin ninguna autorización en colocar diques en el río Chira con el objetivo de represar aguas para su reservorio. La consejera espera la respuesta de la triple A para que dé autorización en destruir los mencionados diques. A que nos den la autorización para poder un poco que destruir esos diques que lo han hecho estas empresas y hasta ahorita tampoco tengo ninguna respuesta con respecto a la triple A y y eso está un poco que se alarga el tiempo y la población es la que más se está perjudicando. Si bien estas empresas han disminuido los trabajos de quema de caña, los pobladores de La Huaca, Viviate y Pucuzulá vienen sufriendo problemas respiratorios a causa de la humareda. Pero la población se queja, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades les puede evitar cosas? Pulmonares, pulmonares. Entonces, pero la población se queja un poco intimidada de repente por lo que también ellos trabajan ahí, ¿no? Entonces eso es lo que pues es causa un poquito de división y de repente no hacen la denuncia correspondiente por el temor a que se queden, sean despedidos, ¿no? Como sabrán los habitantes de estas zonas, exigen a las autoridades sancionar a estas empresas ante tanta contaminación ambiental que vienen realizando. Gracias. 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 Gracias.